Seguramente alguna vez has escuchado a alguien decir que a las mujeres les gusta que las trates mal, que les gustan los hombres malos y que rechazan a los hombres buenos. Existen muchos estereotipos en películas y series que personifican y ejemplifican esta creencia, pero ¿qué tan real es? Si bien es cierto que existen patrones de comportamiento de las mujeres que demuestran que realmente eligen al hombre que les pone menos atención y no las trata como si estuvieran en una posición de privilegio por sobre el hombre que les pone mucha atención y les hace toda clase de gestos dulces y románticos. Y la verdad es que es cierto. Sí, es verdad. ¿Qué creías, que te iba a decir que no? Pues no, sí pasa. Pero cuando termine este video entenderás por qué tiene mucho sentido que así sea. No es ningún secreto que las mujeres son seres mucho más sensibles y observadoras cuando se trata de una interacción social. Ellas se fijan en todos los detalles, mientras que los hombres prefieren enfocar su atención en otros asuntos que consideran más relevantes. Esta capacidad sociosensible que tienen las mujeres hace que conquistarlas se vuelva algo bastante complejo para la mayoría de los hombres. Podemos explicarlo de la siguiente manera. Ellas dividen su relación con un hombre en dos fases. La fase 1 es la de análisis. Ellas analizan de maneras que ni te imaginas. Esta fase tiene como objetivo identificar a los prospectos que merecen tener su atención. Y aquí es donde todos se equivocan. En esta fase, las mujeres categorizan a sus prospectos o ligues basadas en una jerarquía subconsciente que ellas crean en su mente. Esta etapa sucede desde el momento en el que se conocen hasta que la mujer decida que ya tienes suficiente información como para categorizarte en su jerarquía subconsciente. El lugar en donde estés situado en esta estructura mental determinará cuál es el concepto que ella tiene de ti. Es decir, qué tan atractivo eres para ella. Este análisis le sirve para encontrar al hombre más dominante. Ya que en esta fase, esto es lo que buscan las mujeres. Los hombres que se muestren más sensibles, dependientes o frágiles de alguna manera serán rápidamente puestos en la parte baja de la jerarquía. Es por eso que miles y miles de hombres caen en la friendzone en esta etapa porque muestran emociones, vulnerabilidad y sentimientos en exceso dejando una imagen de debilidad y fragilidad. Los fuckboys son expertos en manejar esta fase de las mujeres. Ocultan sus emociones y no demuestran sus sentimientos. Tienen un comportamiento varonil. No parece afectarles emocionalmente el comportamiento de las mujeres lo que hace que ellas los identifiquen como buenos prospectos. Hombres emocional y físicamente fuertes. Al menos esa es la impresión que dan. Rápidamente comienzan a desarrollar una gran atracción hacia este tipo de hombres. Antes de elegir, la mujer va a estar parcialmente cerrada emocionalmente. Pero una vez que la mujer elige a un hombre basada en su jerarquía subconsciente, ella se abrirá completamente, mostrará sus sentimientos y vulnerabilidad a la persona que eligió. Y ahí es cuando pasamos a la fase 2. En esta fase 2 ya no hay ningún hombre que no entienda la fase 1. Así que todos los frenzoneados se van rechazados desde la fase 1. Pensando que las mujeres son las malas cuando en realidad mostraron cosas de sí mismos que los hicieron parecer débiles ante ellas. Algo que no se debe de hacer en la fase 1. Justo lo que los hombres hacen para gustarle a una mujer en la fase 1 es justo lo que ellas identifican como debilidades evidentes. En la fase 2, la mujer ya está completamente abierta a la persona que ha elegido. En este punto es cuando se debe ser recíproco y mostrar toda esa vulnerabilidad. Cuando una mujer se abre es cuando debes mostrarle cariño, ser detallista y romántico. Normalmente los fuckboys son muy malos para esta fase, ya que suelen ser pésimos para abrirse y mostrar sus sentimientos y emociones reales. Prefieren irse y empezar la fase 1 con otras mujeres. Es por eso que aunque los fuckboys sean muy buenos en la fase 1, normalmente están condenados a no poder llevar una relación amorosa sana y duradera. En pocas palabras, ser detallista y romántico no conquista, sino que mantiene el amor que previamente se debe ganar probando ser superior a otros hombres. Además, debemos recordar que así como los hombres tienen una capacidad física mucho mayor a la de una mujer, las mujeres suelen desarrollar a un nivel más alto su capacidad emocional y sentimental, así que sus mentes funcionan de mucho mejor manera cuando se trata de relacionarte con otras personas. Las mujeres no le hacen caso a los fuckboys por ser fuckboys, sino porque generan una sensación de superioridad sobre los demás. Comenta aquí abajo qué piensas sobre este video y mándaselo a algún amigo que siga pensando que las mujeres son las malas. Dale like al video y no olvides seguirme en Instagram para ver si mi voz queda con mi cara.